Están acá, detrás de la corinita Le falta este, de acá Buena No está el de acá No, no subas porque te veo como el botón en la escalera Muero, muero, muero Bueno guachos, ¿cómo andamos? Espero que estén bastante bien Antes que nada agradecer a todos por el apoyo que están metiendo al canal Se agradece muchísimo de verdad Disculpar también que hace aproximadamente 5 días que no estoy subiendo video Pero bueno, tampoco hice stream Me tomo unas mini vacaciones como para descansar un poquito y reponer energías Ayer ya metimos stream, estuvo muy muy bueno y salió una partida súper buena Espero que les guste, si es así ya saben que pueden dejar ahí su like Si no están suscriptos se pueden suscribir Y nada, alto tiro guacho Disfrútenlo Tres arriba vienen Ahí estamos, ahí apareció Está ir re mal El otro también te dice, vienen tres arriba y el paya No veo nada, no veo nada La oreja no se está no digas nada No digas nada una pistolita un chien tiene dp apa lo escucha aca? no, bueno, bueno ah, cagamelo perdoname, loco nada, va a tener que coger creo que le arrancó sombrita, pero... si, horrible la ley de sombrita igual, eh pareciera que te hubieras dejado porque no te dejaste ni la barba ni... claro, claro es verdad opa ah, bueno ah, alguien más nos pató chel, hay que se pearlo van aca, van aca también hay gente de aca hay gente de aca arriba hay gente de aca arriba uh, cayó bui encima yo cuido las balas que tengo 20 balas nomas tenemos uno mister aca no? si, si, arriba creo que se tiró ya se bajó, se bajó, se bajó si, si, se tiró, se tiró ah, es la que le di ah, es la que le di, boludo ay, que hermosura, híjale, justito la di un salto... la di por el directo yo necesito recuperarme, boludo no tengo... no, lo remataron, che la EPS me estaba yendo por las nubes, boludo están cubiertos con algo que no... si lo van a querer a lootear lo voy a recontra recadar, tío por si acaso traigo a la puerta por si acaso traigo a la puerta por si tenemos que ir uh, está entiendo humo, está ardiendo, eh si, 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 se fue más al fondo, eh más a la derecha no sé, no tengo granada una vueltita acá uh, buena, buena, buena va otra granada ahí está, ahí está acá al lado tiro... mortal lo tengo de frente, lo tengo de frente para chocarlo metele, metele, metele uno, dos, tres tome señor pero hay nomás que te disparo, boludo había otro, eh no, no, lo maté, ya está lo choqué ah, ¿chocaste dos? si, si ah, bueno uh, guarda bueno, allá del fondo, pero ahora guardiola ¿de donde ahora un naveo? ya se esconde, se esconde se esconde no necesito agarrar balas no necesito agarrar balas Ahí hay una caja con balas del 7, allá en la... el... el... ahí para allá. No, pará, me tiraron de abajo, boludo. Ah, no, de abajo también. Tengo que agarrar la auto y tono al chato, boludo. Dale, dale, dale. No, 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 de frente. Ay, ya señor, no me dispare. Si. Me dispararon de abajo. Che, necesito. Se viene avanzando uno, eh. Madre mía. Viene otro, atrás. Si, 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 por... por izquierda, por izquierda. Vos curate, tranqui. Vamos a tirar a humo. Listo, yo estoy. Uh, avanzó ya el... el otro, el de acá atrás. Vamo, 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 vamo. Este muerto, este muerto, el otro es muerto. Está acá abajo esto. Faltan los de allá. Faltan los de acá. ¡Faltan los inmersos! ¡Faltan los de allá! ¡Faltan los de acá! Fuera. ¡Faltan los de acá! ¡Faltan los de allá! ¿Pero dos? Sí, sí, sí. Va, vi uno más atrás, creo que está en aquel. No, no tiene nafta. Para ver si puedo subir sin caminar. Por eso me conformo. Ah, lo vi. Son dos. Uh. No, 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 no. Ah, son tres, ¿no? Se bailó a ti y no me puedo parar. ¿Está dentro de la casa? ¿Qué casa? Ahí no cago, yo estoy bien mal. Ah, no tengo los antiguos puestos. Ah, sí, sí, sí. Exactamente. Está tirando una granadita. Creo que lo tengo a tiro. Es un poquito más de trabajo. ¿Está en la casa o no? Sí, está en la casa. Está como la escalera, ¿no? Ah, la escalera. Bueno, ahí bajó. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no, no. Hay uno tirado por afuera tambien Estaban aca detrás de las pelinas Le falta a este de aca No, no subas para que le tiremos el otro con la espalera No, no, no Muero, muero, muero La pelota, la pelota Dejame pasar pelota Uy, mamita, mira que buena A ver como lo mataste, boludo A ver, a ver, a ver, quiero ver eso No, me estas cargando Me estas recargando Que tirazo viejo, que tirazo Por favor Miralo, no, en el aire Hijo de No, 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 no No se veis